Bueno, aquí estamos con The Focus Cuarto nivel de zoom... ...2 Uff, vamos a cerrar todo el mundo y no se vea nada Tengo... ¡Dios! ¡Qué manera de zombie! ¿Qué es esto? No hace la zombie Uy, no sé cómo no me peguen cuando pasé ¡Vamos! 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 ¡No puedo! ¡Muchada roja! ¡Los altos niveles son mucho más intensos que los del turno, no?! En el 1 no recuerdo que tan rápidamente haya trampas y todas estas cosas. Igual en el 1 no tenemos una super escopeta, así que... Uh, ¿qué fue eso? ¿Hay algo? La trampa. Creo que puedo agarrar a llave azul. Uah, si quiere pegar eso, si no. No, veo. Ah, vaya si veo. No, no, no. Eso lo van a usar, se puede hacer que le explican sin más rápido. Uh, creo que se va a tratar mal. Me da miedo por el hecho de que... ¿Cómo se hubiera algo? Ah, no, me enteré Me gané con esto ¿Puedo entrar a esa sala? Hola No sé qué tengo Gracias a Dios, necesitaba bala ya Tengo la llave rojo en lo cual... Podría ir por este lado Por este otro lado Dejame ver Ya nos va a caer Esto hubo una trampa Uff, un poco de trampa que no me diste Bueno, el puerdito está muy distraído así No sé qué hizo, sinceramente Mmm... De manera parece esa semenia se descubrirá, Dios mío ¿Quién más viene? ¿Quién más viene? Mmm... Como ven, hasta acá Acá hay nada... Se escucha una subida de alguien más por acá Uff... Fue distinto eso Me falta un secreto Me falta un secreto Ahí está el último secreto Hay una botella que no abre Está detrás de esto Allá atrás, ¿verdad? Bueno No, un secreto no sé Bueno, todos es enemigos, todos es secreto, todos los ítems Así que nos vamos felices y contentos, eh Bueno, eso ha sido todo por desbombos Un nivel bastante lleno de changings Bastante zombis Y bastante más complicado de todo el mundo, la verdad Así que igual me está gustando, así que Espero les haya gustado Nos vemos a la próxima, eh